Hola, bienvenidos a Pistolas Sport, el canal donde hablamos de armas y practicamos con seguridad. En esta ocasión vamos a traer a revisión un arma traumática que nos ha facilitado uno de nuestros suscriptores, una de las armas que más me gusta a mí. Si ustedes recuerdan, hay un video de una escopeta donde había dicho que estas armas me gustan. Entonces, en esta ocasión vamos a ver cómo funciona, cómo es la escopeta Titan Atlas. ¡Acompáñenme! Si pueden recordar, cuando hicimos la revisión de la escopeta Remington 870, por acá dejo el link para que lo vean si no lo han visto todavía, había dicho que la escopeta es una de mis armas favoritas. Pues bien, en esta ocasión tenemos la oportunidad y la facilidad de traer a revisión una escopeta de tipo traumático. Y me refiero a la Sport Blanco, calibre 12, de fabricación Titan Atlas. Es un arma bastante interesante. Si usted está interesado en adquirir una de estas armas, o una arma traumática tipo pistola, revólver, recuerden visitar nuestra tienda Artemis en Instagram, por acá les dejo la dirección, donde les podremos brindar toda la asesoría e información sobre estos productos. Vamos a hacer una revisión rápida. Es una escopeta, como podrán ver, larga, es grande, tiene su culata, una culata normal, muy bonita, por cierto, esta es de acción por bombeo o de repetición por bombeo, es decir, que tiene un tubo alimentador de cartuchos como un proveedor, y tiene un guardamano o una empuñadura con la cual se cargan los cartuchos en forma de bombeo. A este tipo de escopeta muy comúnmente se le conoce en nuestra sociedad de muchas maneras, como la guacharaca, que las que no tienen culata, que la recortada, que el changón. También les dicen algo que, a mi modo de ver, es un término que me molesta, que la pajiza. Ninguno de esos nombres es correcto. Recordemos que aquí hablamos de una manera muy acertada o muy técnica y llamamos las cosas por su nombre. Esta es una escopeta de repetición por bombeo. Lo que trae el empaque es, obviamente, su manifiesto de importación, su factura de compra, viene con dos carnets y una caja de 10 cartuchos calibre 12 para escopeta. Muy parecidos a los cartuchos de calibre 12 de las escopetas normales, pero no. Estos cartuchos son de un diámetro menor, entonces un cartucho normal no le cabría a esta recama. Tiene un cañón de aproximadamente, según lo que vi en la ficha técnica, es de unas 18 pulgadas. Le caben seis cartuchos en el tubo alimentador o en el proveedor. Tiene dos miras, una, un poste de mira con un nylon, pues no sé, podría creer yo que pareciera ser una fibra óptica. Falta revisarla en la oscuridad. Y muy interesante, tiene mira en alza, en la parte posterior, atrás, que casualmente tiene forma de graduarla en deriva y en elevación. Por lo general, tienen solamente un punto, pues un poste de mira para alinear o para apuntar. Esta trae las dos miras, empuñadura, saliente del cuerpo del armazón, tiene su culata, una culata que es en un material como un polímero, una pasta. Y tiene acá, en la parte trasera de la culata, un soporte en caucho. El guardamano, pues también en un polímero, un plástico, la verdad pues no sé, me quedan ciertas dudas sobre el material. Preferiría yo que fuera como de un material más resistente o en madera. Por el otro lado, podrán ver que tiene acá lo que es su seguro, seguro de el disparador. Vamos a revisar primero el arma para que, porque ya la hemos revisado, está totalmente vacía, recámara vacía. Y como les decía, por este lado tiene su seguro de disparador. Como pueden ver, ahí se ve la línea roja, lo que quiere decir peligro o fuego. Y si se guarda, se coloca hacia el otro lado, queda el disparador totalmente bloqueado. Es decir, ahí no hay forma de realizar un disparo. Ahora voy a mostrarles por este lado. Del lado izquierdo tiene esta pequeña pestaña, que es el seguro o bloqueador de tiro en la recámara, de guardamano. Es decir, cuando se carga un cartucho, así, la corredera o la cantonera, el guardamano, no se puede volver atrás. Ya queda ahí totalmente bloqueado y solamente se podrá volver a cargar el arma cuando se haya ejecutado un disparo. Entonces, en este momento ya queda libre para hacer liberación del cartucho quemado y subir el siguiente cartucho a recámara y vuelve a quedar bloqueada. Mide aproximadamente un metro, tres o cuatro centímetros. Es un arma larga, tiene buen peso, aproximadamente unos cinco kilos. Grandes si es, las miras son bastante interesantes. Falta ver qué tan precisa es haciéndole una prueba de disparo. Ojalá pudiéramos dispararla. Bueno, su empuñadura está cubierta en caucho con unas molduras anatómicas para colocar los tres dedos y colocar bien el pulgar al otro lado. La culata es, pues para mí o para mi gusto, es un poquito larga, lo cual impediría o dificultaría un poquito, pues, el manejo. Pero, se ajuste, se acomoda bien a la hora de apuntar. Y podemos ver qué se siente muy bien entre las manos. Tiene dos rieles Picantini. Uno junto al alza, en la parte posterior, para colocarle de pronto una mira telescópica. Y otro riel Picantini aquí, bajo el guardamano, como para colocarle una linterna o un láser. Es un arma de, o una escopeta de martillo interno o de percutor interno. No tiene aquí en la parte exterior ningún tipo de martillo que se pueda sostener o ajustar o cargar. Vamos a revisar entonces ahora lo que es la capacidad de carga del tubo alimentador o del proveedor. Entonces, colocamos el arma asegurada, guardamos el seguro para que el disparador quede bloqueado y no vamos a tener ningún accidente en la demostración. Entonces, acá tenemos, vamos a revisar primero, a cargarla completa, un cartucho en recámara. Y vamos a alimentar el tubo con, con los cartuchos para cuántos le caben. Van dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis cartuchos. Me parece una capacidad de carga muy buena. Recuerden que la recomendación es siempre alimentar el arma por lo menos un cartucho menos. En pistolas, uno o dos cartuchos menos para mantener o alargar la vida útil de los resortes. Seis cartuchos y uno que hay en la recámara me parece una capacidad bastante interesante. Muy buena capacidad de carga la de esta arma. Vamos a extraer los cartuchos de una manera segura, sin tocar el disparador y sin desasegurar el arma. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete cartuchos. La recámara despejada me ha gustado en su apariencia, su color, un color negro mate. Su diseño es un diseño de escopeta convencional. Vamos ahora a la sección, lo que me gusta y lo que no me gusta de la Titan Atlas Sport Blanco Calibre 12. Lo que me gusta. Uno, es un diseño de escopeta convencional. Me gusta muchísimo el diseño, su tamaño, su color. Dos, la capacidad de carga. Supera inclusive las escopetas convencionales. Seis cartuchos en tubo alimentador es bastante interesante. Tres, las miras y los rieles Picantini. Un aditamento interesante para colocar accesorios. Cuatro, la empuñadura. Bastante interesante porque es anatómica y con una cobertura en caucho que evita el deslizamiento de la mano al sostenerla. Lo que no me gusta. El material de construcción. A pesar de que es un arma traumática, ya sabemos que este material no es el acero de las armas de juego. Las partes móviles como la cantonera o guardamano y la culata son de un material que me parece que no es de la mejor calidad y puede dañarse fácilmente. Dos, la culata. Me parece que es un poco grande, es un poco larga para el tamaño promedio de una persona. Aquí, por ejemplo, a mí me da un poquito de dificultad para colocarla sobre el hombro antes de apuntar. Tres, los cartuchos. En las armas traumáticas sucede lo contrario de las armas de juego. Los cartuchos de escopeta son más costosos que la munición para armas cortas. Cuatro, pues que me gustan las escopetas y lamentablemente no la puedo disparar y no es mía. Esto ha sido todo por ahora, espero que les haya gustado este video. Por acá les dejo la dirección del perfil de Instagram de Pistolas Sport para que vayan, lo visiten y lo sigan. Y recuerden, aquí abajo, dudas, inquietudes, sugerencias, comentarios, todo es bienvenido. Ustedes ayudan a crecer y a ser más grande cada día este canal. Recuerden compartir este video con sus amigos, darle like, manito arriba, activar la campana para que les avise cuando haya un nuevo video. Suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.